Hola que tal como estan y bienvenidos a un tutorial mas de Pokemon Go en su canal favorito de Geek Chronicles Bien esta vez tenemos donde encontrar los Pokemon en Pokemon Go Como saben algunos Pokemon no salen en lugar de otros Es decir un Squirrel o un Tentacool no te va a salir en una zona residencial por decir algo Así como un Pidgey no te va a salir en medio del mar Es por ello que gracias a Ranked Boost una pagina que se especializa en tutoriales de ciertos juegos Hizo una especie de imágenes de donde encontrar los Pokemon de Pokemon Go A continuacion hablaremos un poco sobre ellas Empezamos con los Pokemon de agua Los Pokemon de agua tienen una situacion bastante graciosa Si vienes en un lugar cerca de una playa, un rio, un lago, en el mar No se, en un malecon por ejemplo Conseguirlos va a ser extremadamente facil Sin embargo si vives en zonas urbanas Te puede costar mucho trabajo conseguirlos Dando un ejemplo Para evolucionar los Magikars grados Ocupas 101 Magikars Viviendo cerca del malecon Es bastante sencillo porque te salen relativamente seguido Sin embargo en zonas urbanas donde no hay agua cerca Te puede costar un trabajo enorme A tal grado de que ni siquiera alcances a ver un Magikar Siendo uno de los Pokemon mas comunes en playas y lugares con agua El siguiente son los tipo lucha Los tipo lucha los encontramos en estadios, gimnasios, coliseos, etc Los tipo psíquico se pueden encontrar en zonas residenciales en lo que es la noche Igual aparecen en zonas residenciales de día Sin embargo su grado de aparición es mucho menor Otro lugar donde se pueden encontrar es en hospitales ya sea de día o de noche Los siguientes son los tipo veneno Se encuentran mas en lo que son zonas industriales Al igual lo que son pues parques o zonas donde haya lagos cerca Los Pokemon normales son los mas comunes en el juego Se encuentran en zonas residenciales ya sea de día o de noche O cerca de lo que son las universidades Escuelas, preparatorias, secundarias, etc De estos hay que recordar que Tauros es un Pokemon extrusivo en Norteamérica Farfetch es de Asia Y Kangaskhan es de Oceanía O mejor dicho de Australia Los siguientes son los tipo hielo Los tipo de hielo se encuentran en lo que son los cuerpos de agua Es decir malecón, playas Lugares que tengan agua gran cantidad Tal vez incluso no se encuentren en lo que son los lagos Igual se han reportado casos en los que se encuentran en zonas con mucho pasto Porque quien sabe a lo mejor una situación aleatoria del juego Los siguientes son los tipo tierra Los tipo tierra se encuentran en lo que son las granjas Lugares con obviamente grandes extensiones rojosas En campos, etc El siguiente son los tipo pasto Los tipo pasto se encuentran en los largos campos En los parques En áreas con mucho pasto Bosques, etc Los tipo fantasma se encuentran Mayormente en lo que son las zonas residenciales de noche Se ha reportado que igual aparecen en lo que son hospitales y cementerios Al igual que los tipo psíquico Es posible que aparezcan en el día Sin embargo es mucho más común atraparlos en la noche Los Pokémon tipo fuego aparecen en zonas residenciales En ciudades, en granjas Y en zonas que tengan tierra seca mayormente Un ejemplo En donde yo vivo Estamos pues cerca del malecón El grado de aparición de Pokémon de tipo fuego es muy bajo De hecho son muy raros de encontrar Sin embargo más al norte Que son zonas más áridas Se encuentran con mayor facilidad Los siguientes son los tipo hada Los tipo hada se encuentran en la playa O en zonas de interés Por ejemplo En la imagen podemos ver la estatua de libertad Puede ser incluso No sé Algún monumento Alguna estatua Etcétera Los tipos eléctricos se encuentran mayormente En lo que son ciudades Universidades Campus De colegios Incluso en plantas eléctricas Los tipos dragón Se encuentran al igual que las hadas En zonas de interés Estatuas Monumentos Etcétera Igual se han reportado Encontrarse en zonas De campos de golf Por experiencia propia Igual digo que se encuentran En zonas de agua Los tratinis Mientras que no son tan comunes Con los Magikarps Me salen relativamente seguido En lo que es el malecón de mi ciudad Por último tenemos los tipo insecto Los tipo insecto Son otro de los más comunes Se encuentran en zonas Que tengan mucho pasto En parques En la naturaleza En zonas residenciales En sí son los Pokémon más comunes del juego De hecho Weedle y Caterpie Me salen casi en todo momento Y al igual que Pidgey No hay que olvidar Que estos son los Pokémon Que se utilizan más seguido Para evolucionar Y subir de nivel Puesto que nos dan Un gran número de experiencia No hay que olvidar Que estas imágenes Únicamente indican La mayor probabilidad Donde podemos encontrar los Pokémon Esto no significa Que el 100% de las veces Aparecerán en dichos lugares Por ejemplo Yo he visto Pornita Que es un tipo fuego O un Raihard Que es tipo tierra En el agua No sabemos si esto sea Un error del juego O simplemente A Niantic Y Pokémon GO Le gusta jugar con nuestras mentes Otro ejemplo Que puedo darles Es Que he visto Pokémon Tipo agua Como Magikarp Aparecer en zonas de tierra Que están Digamos No exageradamente Alejadas del mar Pero si un poco Retiradas Obviamente Si quieres capturar Un Garados No vas a estar Corriendo suerte Poniendo módulos En la tierra Sino que tienes que ir A zonas de agua Al igual que Si quieres capturar Un Pokémon tipo fuego Como Growlithe Y quieres evolucionarlo A Arcanine Tendrás que ir a zonas Un poco más arias Porque atraparlo En zonas más húmedas Es muy complicado Bueno Eso fue todo Por este video Espero les haya servido No olviden suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más tutoriales Sobre Pokémon GO Hasta luego